El centro de la fábrica de Atacamo El centro de la fábrica de Atacamo El pasaje del catador Y acá hay unos recortes muy bonitos Queremos ver después Un lugar muy bonito Dígame por acá después podemos regresar después de almorzar Vamos a catar acá el pisco En el catador Ahí está bonito Estamos en el video museo Con el señor que nos está Aquí hay muchas cosas Y están haciendo, te vamos a hacer otra catación Ya La cachina La tercera Es la vencida La tercera La tercera La tercera La tercera La tercera La tercera La tercera